Buenas tardes. Es un honor para mí haber sido elegido por la Comisión Organizadora para cerrar estas terceras jornadas de divulgación de líneas de investigación en educación y disciplinas tecnológicas. Este evento, que empezó en el año 2019 como un evento interno de nuestra unidad académica, más precisamente del Departamento de Formación Básica, se ha convertido en un evento regional, nacional y también internacional, donde docentes e investigadores pudieron exponer sus líneas de investigación en educación, como así también sus experiencias de cátedra y recursos utilizados para trabajar mayormente en la virtualidad en este periodo de pandemia. A partir de este año participa también en la organización una reciente unidad de investigación creada en nuestra facultad denominada Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación. Y también contamos con la colaboración del Laboratorio de Tecnología de la Información y Comunicación y del área de Educación a Distancia de nuestra facultad. Esperamos en nombre de todos los que trabajamos en la organización de este evento que el mismo haya cumplido sus expectativas previas y que haya sido fructífero tanto para los expositores como para los asistentes. Nos queda a todos una tarea posterior a las jornadas, algo que queda en la agenda, que es leer y prestar atención detenidamente a las experiencias de cátedra en pandemia, ya que éstas pueden dar lugar a la generación de nuevas líneas de investigación en este campo del conocimiento en construcción, que es la educación en disciplinas de las tecnologías tecnológicas, como son la aula invertida, metodologías de enseñanza activas, educación híbrida, etc. Estos temas que hace un par de años nos sonaban muy distantes y que hoy están en la agenda educativa universitaria. Como cierre, queremos agradecer a las autoridades de la facultad, el nombre del señor decano, a la señora secretaria de investigación, a la comisión organizadora, a los docentes e investigadores que integraron el comité científico y espero no olvidarme de nada. Y, por supuesto, a todos los que participaron en este evento como expositores y asistentes. Seguramente nos volveremos a encontrar el año próximo en la cuarta edición de estas jornadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.